Siento en el corazón una honda pena Porque sé que tu amor no es para mí ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza de amarte con pasión, con fredecir? ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza de amarte con pasión, con fredecir? ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza de amarte con pasión, con fredecir? ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza de amarte con pasión? No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz